Yo creo que vamos a empezar, sobre todo muchos, os sonará algunas de las ideas que traigo, pero seguramente mucha gente que no lo haya oído nunca, pues le vendrá bien también. Lo que suelo hacer es compartir mi experiencia durante estos últimos años en Twenty, que poco a poco, progresivamente, se ha ido integrando más en Telefónica, y vamos a hablar de un concepto que en estrategia, particularmente en estrategia digital, se usa muchísimo, que es el pivot, el cómo cambiar el modelo. Lo que hemos tenido que hacer aquí en Twenty durante estos últimos años, buscando sobre todo sobrevivir, básicamente, y ser capaces de seguir adelante, pues lo hemos hecho fundamentalmente tirando de unos conceptos que es lo que quiero humildemente compartir hoy con vosotros y ver también con un poco de discusión que vamos a dejar para el final, si os puedo ayudar a que muchas de estas cosas las podáis trasladar de una manera u otra a vuestras compañías, a vuestro día a día profesional, que puede ser muy útil para gente que esté empezando cosas, para gente que esté emprendiendo o iniciando un proyecto, pero yo creo que también es muy valioso para mucha gente que está en gran compañía, en una gran compañía. Como tenemos ahora mismo la ventaja de que el caso nos ayuda a verlo desde esas dos perspectivas, yo creo que para todos va a ser bastante inspirador, o al menos lo voy a intentar. Bueno, me presento muy brevemente, para los que no me conozcáis, soy Sebas, toda mi carrera como ingeniero trabajando en tecnología y en digital, inicialmente como ingeniero en HP y en Lucent, luego estuve de consultor en Price, tuve mi momento de también participar en administración pública, estuve de director general en Red.es durante cinco años, lanzamos proyectos muy interesantes, bastante transformadores, que ahora, además en estos días, lo veo con más cariño, por ejemplo, todos los temas que hicimos de sanidad online, pues se están utilizando mucho, y la verdad es que es algo que estoy muy orgulloso, tenía muy poca visibilidad en su día, y sin embargo, pues bueno, toda esa base que pusimos, la verdad, ahora mismo está ayudando. Y luego, pues me incorporé a Twenti, Twenti cuando acaba de ser adquirido por Telefónica, pero estábamos todavía en un periodo, luego lo contaré un poco, en donde dejábamos de ser red social, empezábamos con una nueva aventura, y teníamos tres años donde estuve ayudando al fundador, al CEO, a Sarin, a Sarin Denzel, a pivotar un poco la compañía, y luego, posteriormente, después de esos tres años, él vendió el 30% que quedaba de la compañía, salió y ya me quedo yo como CEO durante estos años, hasta hace muy poquito, que ahora ya estamos integrados dentro del grupo Telefónica, y ahora mi responsabilidad es la de director para todas las geografías, para todos los países de Telefónica, en lo que tiene que ver con Customer Experience, no solo de digital, sino ya buscando esa relación omnicanal de los diferentes canales, tanto retail como canales digitales y otros canales de terceros. Entonces, bueno, pues ahí estamos ahora, os voy a contar un poco, amparándome, como decía, en el caso de Twenti, cómo hemos tenido que ir pivotando como compañía, una compañía de un tamaño relativamente pequeño, comparado con lo de que es una gran corporación, y, bueno, amparándonos también mucho en la experiencia que traíamos del pasado, y en la cultura que tenemos muy fuerte de startup, ¿vale? Además de mi ocupación principal, pues soy también, como decía también Rodrigo, miembro del Consejo Académico de ISD, de esta casa, soy mentor en algunos proyectos de Impact, de la aceleradora de ISD, y luego soy Business Angel en algunas de las compañías que, como dice mi mujer, tengo una habilidad especial para meterme en proyectos que no salen bien, pero bueno, alguno saldrá, y desde luego para mí, sobre todo, es un aprendizaje. Lo hablo mucho con Aquilino, me sirve mucho para estar en contacto con el sector, con gente con mucha ilusión, mucha energía, gente joven que quiere cambiar cosas, y ahí, pues bueno, siempre a favor de esa gente, ¿no? Y luego mis ratos libres, pues bueno, me encanta la música, sigo coleccionando mucho vinilo, y sigo poniendo y pinchando en directo cuando puedo, normalmente en clubs y ahora en streaming. Hago una sesión todos los domingos para el que quiera. Y nada, vamos al lío. Yo creo que, como os decía, el camino que hemos seguido, el viaje que hemos llevado, pues ha sido de un modelo y una concepción de empresa, que era una red social, básicamente local, muy basada en España, que es como nace la compañía, como nace 20 en el 2006, a una situación que es la que tenemos hoy, que estamos desarrollando toda la experiencia digital para las operaciones de telefónica, ¿no? Son dos mundos, como podéis comprobar ahí en la diapositiva, básicamente totalmente diferentes, ¿no? No tienen prácticamente más que ver que es lo que es la parte de diseño de producto de experiencia digital, pero en realidad son dos mundos muy diferentes. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Yo creo que, de alguna manera, ha sido un camino, como os decía, con mucho aprendizaje, ¿no? Lo primero que hicimos en este pivot fue, básicamente, buscar un modelo de negocio que fuese más sostenible económicamente y que, sobre todo, estuviese mejor encajado en la estrategia corporativa de la compañía que nos había adquirido, ¿no? Twenty fue comprada, como decía, en el año 2010 por Telefónica. En esa adquisición, yo creo que ha habido bastante debate y normalmente esta sesión la suelo hacer muy participativa. Hoy me va a costar muchísimo más porque, de alguna manera, no voy a tener la interacción directa con todos vosotros hasta el final, ¿no? Pero yo creo que en ese debate todos estáis pensando, hombre, ¿le interesaba a Telefónica la parte de la red social? Un fenómeno absoluto y sin ningún tipo de... Bueno, nadie lo puede cuestionar, ¿no? Más de 15 millones de usuarios registrados, un target joven muy claro y, bueno, muchos siguen pensando, ¿se quería meter Telefónica en el mundo de la comunicación social? Pues yo creo que no y mucha gente con la que hemos estado hablando, tanto dentro como afuera, pues parece que no, ¿no? El negocio Telefónica es una operadora, ellos tenían mucho interés en el target, en el segmento, obviamente para apalancar todo lo que es la experiencia que de alguna manera tiene la operadora en un segmento en donde esta red social particularmente tenía una fuerza muy alta, ¿no? De alguna manera decidimos construir ese operador virtual, lo que en inglés se llama un MVNO, que era Twenty España, para montar como TwentyMobile un primer operador que fuese demostrador de lo que de alguna manera queríamos hacer, ¿no? La visión a nivel estratégico que teníamos en la compañía era definir y redefinir por completo lo que era la experiencia digital de una telco, de una operadora, ¿no? Muchas veces bromeábamos Zarin, yo y el resto del equipo directivo en esos años, me acuerdo, de que queríamos crear la compañía telefónica que de alguna manera nos gustaría a nosotros como usuarios que tuviésemos, ¿no? De alguna manera listar todas las cosas que no nos gustaban, todos los pain points del cliente, intentar rediseñarla para adaptarla a lo que sería la necesidad, ¿no? Ahí salían muchas ideas, Imaginaros, en esa época todavía, ahora en el año 2011, que es cuando me incorpora la compañía, no era tan masivo el uso de Internet móvil, ahora ya nos parece una locura, ¿no? Y en aquellos momentos no había, por ejemplo, ni una sola tarifa por encima de 500 megas de datos, ¿no? Hoy nos parece algo ridículo, pero fijaros que no estamos hablando hace tanto y sin embargo, pues estamos ahí, ¿no? El tema atención, por ejemplo, pues es un pain point muy, muy claro de una operadora de telecomunicaciones. Las que están ya establecidas no es que no puedan resolver esos problemas, sino que sencillamente tienen un legado que les cuesta muchísimo ser ágiles para poder replantear y sin embargo, nosotros empezamos un proyecto from scratch absolutamente nuevo y teníamos la posibilidad de hacerlo pues como hacen los challengers, ¿no? Lo vamos a ver luego más adelante. Eso nos ayudó a diseñar todo el proyecto pues como en terminología desarrollo producto todos conocéis que es el MVP, ¿no? Un proyecto mínimo viable, ¿no? Para intentar testar una serie de hipótesis de relación más digital con los clientes en lo que es el ámbito de la operadora, ¿no? Entonces, bueno, lo montamos como lo que nosotros llamamos un testbed, un sandbox para poder probar cosas, para jugar, para innovar, para desarrollar cosas muy locas que en general las operadoras pues no están haciendo a la velocidad como digo que hace falta y nos permitió ir además en una situación bastante, como digo yo, under the radar, nos permitía correr mucho porque no éramos, entre comillas, tenemos un volumen de impacto en el negocio suficientemente relevante como para poder hacer daño, ¿vale? Por entendernos. Entonces, bueno, nos permitió aprender mucho en esa relación con el cliente, desarrollar un ciclo de vida de relación con ellos muy diferente, muy digital, basándonos siempre en una aplicación y en una experiencia digital que de alguna manera pusimos en el centro, ¿no? Y siempre bromeábamos, igual que un cliente se compra un iPhone y no puede usarlo si no se da de alta en iTunes y mete su tarjeta de crédito y a partir de ahí ya empieza la relación con Apple, pues nosotros siempre hablábamos eso, ¿no? Nosotros en general, todas las operadoras te compras la SIM pero luego muchas veces no tienes ninguna otra relación con ella hasta que no tienes un problema y tienes que llamar a un call center, ¿no? Queríamos darle la vuelta, no ser reactivos y no ser proactivos en resolver los problemas de una manera diferente, ¿no? Y esa era nuestra visión, ¿no? Conseguimos algo, pues parecía inaudito, luego veremos algunos números, pero conseguimos ser muchísimo más rentables y más rápido económicamente con el modelo de operador, que es un modelo obviamente de suscripción, la gente está pagando todos los meses por un servicio, que con el modelo de red social, ¿no? Incluso los mejores momentos con millones de usuarios utilizando de manera muy activa la red social, pues nosotros básicamente conseguimos con muy poco número de cliente, pero que está pagando todos los meses, conseguir unos ingresos mucho más recurrentes, una sostenibilidad de negocio mucho mejor, ¿vale? Cosa que tampoco fue muy notoria, pero bueno, para nosotros lo importante era que nos daba la estabilidad para poder seguir innovando, Reinvertíamos prácticamente todo en innovación, ¿vale? Y luego demostramos una cosa que para mí era muy importante que era entender el valor de cliente más allá del ingreso a corto plazo, sino en un modelo de suscripción es muy importante, tanto el Average Revenue Per User, el ARPU, lo que es, estás ingresando todos los meses de media con tus clientes, pero tan importante como eso o más es el charm, la tasa de abandonos, cuántos clientes se cambian a otro operador, ¿no? Entonces con esa experiencia digital empezamos a demostrar que la gente que utilizaba más la aplicación y tenía de alguna manera una relación más digital con nosotros, tenía mejores tasas también de charm, es decir, está de alguna manera metiendo mucho más cash flow a lo largo de la vida del cliente, ¿no? Ese es el Customer Value y nosotros detectamos, identificamos y lo empezamos a optimizar como la KPI principal, ¿no? No tanto solo los ingresos, sino sobre todo ese Customer Value a través de un engagement de conseguir más compromiso con los clientes, ¿no? Aprendimos mucho, pero no crecimos, ahí es verdad que nosotros nos quedamos en un techo que estaba, cuando yo dejé de estar en el día a día de la operación de Twenty España, de TwentyMobile, estábamos alrededor de los 250, 300.000 clientes, que es un techo que en general, si pensamos, por ejemplo, a otros operadores tipo PPFone, pues están en esos órdenes de magnitud, ¿no? O sea, son operadores que llegas a un nicho, pero es muy difícil masificar, entre otras cosas también, y tenemos que entenderlo, porque nuestro socio principal, que es Telefónica, de España, no tenía tampoco, obviamente, ningún incentivo, ¿no?, para alimentar la guerra en el segmento low end, ¿no?, en la parte, digamos, más baja del este. De alguna manera, lo que teníamos que conseguir para crecer era salir fuera, entonces, el segundo pivot, por algún decirlo así, pues fue salir fuera, que es algo que en el sector telco es muy difícil y muy complicado, sobre todo por la estructura del sector, ¿no?, incluso si pensáis en operadores virtuales exitosos en España, como por ejemplo el caso PPFone, no salieron nunca de España, es muy complicado conseguir avanzar, ¿no? Y de alguna manera yo creo que la capacidad que tenemos nosotros en su día, obviamente la apalancamos en que nuestro partner principal, que es Telefónica, nos permite arrancar en una serie de países donde veíamos que era mucho más fácil pues conseguir identificar esa capacidad, digamos, de conseguir crecimiento rápido con nuestro modelo, ¿no? Y lo hicimos, lanzamos primero en México, que tuve que cerrar, eso nos da para otra sesión, no de una hora, sino casi de tres, pero lo cerramos muy rápido, me acuerdo todavía de la anécdota de cerrar en menos de seis meses y todo el mundo me decía pero si tienes el presupuesto aprobado para un año, ¿por qué quieres cerrar? Y la razón es foco, poner foco de todo tu equipo en las cosas que realmente van a funcionar. Cuando identificas que eso no va a funcionar, en nuestro caso yo lo identifiqué bastante rápido, como digo, pues retiramos barcos y nos concentramos en los otros mercados, lanzamos Argentina, Perú, lanzamos Ecuador y finalmente Guatemala, el país que mejor ha funcionado con diferencia de todas las geografías y contra todo pronóstico fue Ecuador, que es el país más pequeño, sorprenderá a todos, es un país muy singular y tuvimos ahí, dimos con la clave y ahora mismo tienen más de un millón de clientes, ¿vale? Cuando aquí hay TwentyMobile, TwentyEspaña, os pregunto a cualquiera de los 400, casi 45 ya, que estáis ahí apuntando al otro lado de la pantalla y seguro que no solo no sois clientes de TwentyMobile, sino que seguramente no conocéis a nadie que sea cliente de TwentyMobile. Sin embargo, en Ecuador lo preguntaba, si preguntase esto en una audiencia como esta, pues es un operador muy reconocido. Allí, Twenty básicamente fue el primer virtual, fue la primera o segunda marca y hemos centrado todos los esfuerzos en atacar donde más potente era nuestro competidor, claro, que es la compañía de Slim y ahí hemos conseguido dar con una mezcla de un gran equipo que tengo ahí de lo mejorcito que hemos conseguido y sobre todo pues con una estrategia como digo, muy localizada de poner mucho foco en una zona regional donde realmente Movistar tenía más problemas y hemos sido la palanca que ha utilizado estratégicamente Movistar para atacar a su competidor y ha funcionado fenomenal. Sin embargo, cuando llegamos aquí nos ponemos prácticamente con más de un millón de clientes, ahora veremos la gráfica y yo me di cuenta también que para Telefónica un millón de clientes de una segunda marca, de un operador como era Twenty incluso en estas cinco OBS, en estas cinco operaciones, realmente no era relevante para la compañía. Yo hablaba cuando íbamos a presentar nuestros resultados a José María Álvarez Payet, al presidente, en esa época era el consejero delegado y yo me acuerdo que José María siempre me preguntaba por la experiencia digital, le encantaba, le entusiasmaba un poco qué estábamos haciendo en esa relación con el cliente, pero cuando hablaba de los números, pues claro, un ARPU muy bajo comparado con lo que está pagando la gente en las principales marcas, en Movistar, pues Twenty al final no era relevante, un millón de clientes para una compañía que tiene casi 350 millones de clientes, pues claro, obviamente no levantaban la ceja. ¿Qué le levantó la ceja y qué utilizamos para dar el siguiente salto, el siguiente salto en el crecimiento, en esa búsqueda obsesiva por nuestra parte de crecer, crecer, como digo, para sobrevivir, no es una, era básicamente para poder seguir siendo relevantes en esta compañía. Pues básicamente identificamos que había una cosa, una pregunta que a mí me hacía mucha gracia, que nos la hicieran, pero luego me he dado cuenta de lo importante que había detrás, que era básicamente, me decía, Sebas, cuando tú das al release de la aplicación de Twenty, le das al botón y la aplicación es la misma en todos los países, y claro, yo le decía, sí, claro, como cualquier producto digital desarrollamos una única vez y todos los países comparten toda la plataforma, tenemos la misma y esa escala es la que, de alguna manera, no, esto nos sirve. A mí me da igual, entre comillas, en términos de recursos, en número de ingenieros, de product managers, de diseñadores, es prácticamente lo mismo hacer la aplicación para 100.000 clientes que para 200 millones. En esencia, si lo hacemos bien, pues puede funcionar, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos buscando siempre esas eficiencias de compañía digital, pues como tiene Facebook, como tiene Spotify, como tiene cualquier compañía que hace la aplicación, la experiencia, una única vez y la va iterando y mejorando de manera recurrente, ¿no? ¿Qué nos dimos cuenta? Que ellos no es así. En el mercado telco, tradicionalmente, cada país tiene su propia experiencia, cada país tenía su propia app, cada país tiene su propia red, sus propios sistemas, su propia complejidad, incluso sus proposiciones comerciales son diferentes. No es como Spotify, que puede cambiar mejor el precio de un país a otro, pero el servicio es claramente el mismo. Aquí no, aquí varía, hay sitios donde tienes fibra, hay sitios donde no, hay sitios donde tienes televisión, hay sitios donde no, es muy complicado. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que esa obsesión que habíamos tenido de hacer las cosas una vez con una base muy sólida que funcionase muy bien en todos los países que me permitía una velocidad de desarrollo posterior y una agilidad que no, de alguna manera, no es ningún secreto para los que nos dedicamos en el mundo digital, sí que sorprendía en el sector, digamos, más tradicional telco, ¿no? Y esa es nuestra oportunidad y ahí fuimos, ¿no? Con ganas y dimos el siguiente salto. Lo que hemos llamado internamente el proyecto Nobum, Nobum es un nombre en clave, interno, no veréis nunca en una App Store, en la realidad, cuando lo vais a buscar, es Mi Movistar, Meu Vivo, en Brasil, o My O2, en UK o Alemania, ¿no? Ese producto lo hemos desarrollado el equipo de Twenty internamente, con un desarrollo in-house, diseñando, aprovechándonos de todo lo que en las fases anteriores, en la fase 1, en la fase 2 que he estado comentando, aprendimos de ese primer MVP y que fuimos mejorando durante muchos años hasta poder sacarlo a producción a la gran masa de clientes de Telefónica, ¿no? Entonces, el tercer salto básicamente ha sido escalar y exportar la experiencia que teníamos en un operador digital hecho en pequeñito, llevarlo a toda la potencia de la masa de usuarios, de clientes que tiene hoy Telefónica. Entonces, bueno, eso ha sido un poco el proyecto, hemos estado estos últimos tres años trabajando muy duro, desarrollando todas las conexiones con cada uno de sus países, los sistemas son súper complejos, ha habido que hacer muchísimo proyecto técnico, pero al final ahí está y, bueno, el resumen en números que lo tenemos un poquito más adelante, vais a ver que es un crecimiento exponencial que es de lo que vamos a hablar mucho también en la sesión, ¿vale? En nuestro caso, y lo resumo en estas cuatro siguientes slides, pues es un pivot que no es muy habitual, normalmente un pivot pues giras el barco de la visión que tú tienes un poquito, vas virando poco a poco, en nuestro caso pues hemos cambiado incluso el modelo de negocio, no es muy normal, pero a efectos didácticos yo creo que sirve mucho para intentar identificar cómo estas decisiones van moviendo a toda la compañía de escenarios totalmente diferentes, inicialmente de una red social, su modelo de negocio es advertising basado en una audiencia, es un negocio puro de publicidad y nosotros teníamos una huella única y exclusivamente local en España, ¿no? El siguiente salto con TwentyMobile, cuando hacemos Twenty España, es básicamente un operador de telecomunicaciones, no tiene nada que ver, nos apalancábamos mucho, obviamente, y nos da también para otras tres horas de sesión en cómo sacábamos de la red social lo mejor para poder llevar al equipo y sobre todo a todos nuestros clientes al operador. Al final, pues era nuestra gran fortaleza, ¿no? El modelo de negocio deja de ser de advertising y empieza a ser una suscripción, ¿no? Nos empezamos a fijar en los ingresos recurrentes al mes, pero estamos también enfocados durante muchos años solo en el mercado español, ¿no? Cuando salimos fuera y empezamos a hablar de Twenty como marca global de segunda marca para Telefónica y es el Envieno global con cinco países, pues cambia totalmente el paradigma. Yo me acuerdo comunicando al equipo que por primera vez es súper complicado, muy difícil conseguir que la gente te siga cuando le dices que te olvides del cliente de Twenty España que el más importante ahora es el peruano y que tenemos que entender al cliente peruano y que nos tenemos que olvidar cuando tu 99% de clientes que te están dando el ingreso están en España. Lo normal es centrarte en el cliente que te está pagando hoy y olvidarte en lo que tú ves que en tu visión en dos, tres años vas a ser, ¿no? Tu propia compañía va a cambiar y tienes que moverte hacia allí, ¿vale? Eso es lo que tuvimos que hacer y costó mucho buscando esa escala, ¿no? Y luego, finalmente con Nobu, pues imaginaros, ¿no? Realmente yo llego un día y digo, no, no, olvidaros del cliente 20, olvidaros del cliente joven, digital. Ahora tenemos que pensar en las madres de esos clientes, en cómo mi madre va a poder usar digitalmente una mejor relación con Telefónica. Entonces, claro, el equipo dice, bueno, esto es una locura, vamos cambiando en muy poco tiempo, pues son, básicamente son etapas que han durado aproximadamente tres años de media, vamos, más o menos, para que os hagáis una idea, pero es un cambio gigante de modelo de negocio, incluso de, de concepción, ¿no? En la segunda fase, por ejemplo, estamos muy volcados en las campañas de marketing para conseguir clientes y en la última, básicamente, nos estamos centrando única y exclusivamente en la experiencia digital y en mejorar las, las, las tasas de, de abandono, ¿no? Y con una escala absolutamente diferente, donde ahora nuestro principal país en volumen es Brasil, nuestro principal país en economics es España, pero que tenemos un montón de clientes en todo el mundo que están usando la aplicación, ¿no? Esta es un poco la historia del hockey stick que he estado contando un poco con números para que os hagáis una idea, el gran éxito de la red social, para que tengamos un orden de magnitud, estábamos hablando de unos 7,5, 7,6 millones de usuarios activos al mes, ¿vale? 15 millones registrados, o sea, un proyecto brutal. Tardó mucho en caer, o sea, durante muchos años todavía la red social, como veis, pues seguía viva hasta que ya decidimos cortarla, pero empezamos a invertir de manera masiva todos los desarrollos en el operador desde el año operativo de 2011 y ahí empezamos una historia que fijaros que la gráfica ha sido una historia de muchos años donde económicamente teníamos mejor resuelta la historia, como he dicho, que con la red social, pero aún así no éramos nada relevantes para la compañía. Hoy, estos datos son de hace un mes y pico, estamos ahora mismo en el core de negocio de todas las compañías de Telefónica, en las principales marcas, en Movistar, en Vivo en Brasil y en O2, como he dicho, en UK y estamos ahora mismo intentando, bueno, cambiar la manera que tienen los clientes de relacionarse con una operadora que es muy compleja y que de alguna manera tiene ese riesgo, ¿vale? Un poco se ha seguido nuestra historia del crecimiento exponencial, ¿no? Aquí os dejo una lectura, no sé si la conocéis, pero a mí me ayuda mucho en este camino porque es la manera de intentar forzar a todo el equipo como CEO a intentar pensar siempre en disrupción, en no conformarnos con crecimientos lineales, en hacer ese tipo de preguntas, por ejemplo, cuando llegamos al millón, yo les pregunté qué tenemos que hacer para llegar a 10 millones, no qué tenemos que hacer para llegar a 2 millones. Cuando tú les pones cosas que son prácticamente imposibles, como llegar a 10 millones cuando llevas muchos años con un crecimiento con una tendencia que incluso necesitaríamos abrir otro tipo de países, era imposible. Pues lo que fuerzas es que salga de la innovación y sobre todo de esa conciencia colectiva del equipo pues ideas tan locas como, oye, ¿por qué no nos llevamos nuestra experiencia de Twenty digital a la primera marca? Es la única manera, Sebas, de conseguir no solo esos 10, sino que en algún momento 100 millones de usuarios, que es donde vamos. En 2-3 años vamos a estar en más de 100 millones de usuarios porque para que os hagáis una idea estamos ahora básicamente en un 30% de penetración de clientes que están en la aplicación, o sea, es decir, muy baja todavía, ¿vale? Tenemos ahí campo de crecimiento gigante, ¿no? Normal, porque hemos pasado de ser un operador puramente digital a ser la experiencia digital de un operador muy tradicional, ¿vale? De una gran corporación mucho más tradicional en su approach, ¿no? Y luego dejo también el hockey stick para mí no solo es el número de usuarios activos, ¿vale? No solo es el conseguir más y más gente usando tu producto, sino sobre todo es el crecimiento también en la funcionalidad y en la iteración, en esa innovación que vas haciendo pequeños releases cada sprint, metemos mejoras, quitamos las cosas que los clientes no usan o que percibimos que no les interesan y potenciamos de una manera mucho más masiva las que sí que empiezan a tener más uso mejorándolas de una manera agresiva, ¿vale? Es un poco la cultura que tenemos y cómo estamos trabajando, ¿vale? Me he traído algunas ideas, como os decía, para compartir sobre lo que ha sido nuestra experiencia, ¿vale? Os contaba esto un poco como contexto y pasamos un poco a ver estas ideas, ¿no? En estrategia e innovación yo siempre resumo que al final me encanta esta frase de este ingeniero de Alancay que es de la de Palo Alto del Research Center de Xerox muy muy al principio fue uno de los que empezó a hablar de las interfaces gráficas de las WIS que luego pues ha sido básicamente la manera que hemos tenido de interaccionar en los siguientes 30-40 años, ¿no? Es un crack, siempre dice que el futuro lo mejor para poder acertar es desarrollarlo tú, ¿no? Si tú lo desarrollas no tienes miedo a equivocar a quedarte lejos, ¿no? Y es un poco lo que ha ocurrido en estos sectores, lo conocéis de sobra, ¿no? Tan difícil era que las operadoras se diesen cuenta que lo que iba a querer el cliente era echar gratuito en grupo para poder mandar memes, pues no y sin embargo pues ahí siguen todavía enredados en protocolos, en intentar conseguir un SMS cuando WhatsApp lo ha hecho hace muchos años, no solo WhatsApp, muchas más herramientas, ¿no? Telegram, Line, WeChat, bueno. El tan difícil era el sector por ejemplo del taxi o el sector hotelero darse cuenta que iba a entrar un disruptor, un challenger con la capacidad de desarrollar tecnología que resolviese muchos de los pain points, pues no era difícil pero sin embargo fijaros que hoy en día todavía incluso MyTaxi cuando terminas tienes que pagar en la aplicación cuando lo más valioso es que tú te metes y ya te olvidas porque ya te están cargando inmediatamente y lo único que tienes que hacer es un ranking del conductor para tener una experiencia mejor, ¿no? Lo mismo con Airbnb y lo mismo el sector música que a mí me encanta pues eso tan difícil era para las compañías las grandes mayors discográficas identificar, ¿no? La necesidad que íbamos a estar todos con la que buscar una canción darle al play y oírla, ¿no? Que no es tan difícil. No salieron de dentro de la industria sino que salen de fuera, ¿no? La respuesta yo también la tengo en otro de mis libros de cabecera que os recomiendo siempre que es el el dilema el innovador de Christensen que es un profesor de Harvard que es un libro muy antiguo, es un libro del 84 y os sigo recomendándolo porque te lo lees hoy y sigue siendo muy valioso, ¿no? Como sé que no os lo vais a leer los que no lo hayáis leído ya es broma, seguro que lo vais a leer, apuntaroslo de verdad la pena. Os traigo aquí cuatro ejemplos que yo me he peleado en el día a día y os sonarán a muchos seguro de vuestra pelea habitual cuando intentáis lanzar cosas innovadoras dentro de vuestras organizaciones, ¿no? A ver, luego me decís si es así o no, ¿vale? Decidme que no habéis tenido nunca que pelear porque, claro, cuando vais con algún tipo de idea innovadora seguro que os dicen que el cliente no quiere eso, ¿no? La tesis de Christensen es precisamente esa, no hay que hacer siempre lo que el cliente quiere. En muchas ocasiones hay que antícipe a la necesidad que va a tener antes de que lo haga otro y esos otros normalmente son ser gente que no lleva mochila, que no lleva problemas ni legados en la espalda, ¿no? El ejemplo de WhatsApp, ¿por qué WhatsApp con 30 desarrolladores es capaz de desarrollar un chat que sin embargo no lo hace ninguna operadora con la cantidad de gente que tienen también? Pues no es que sean peores o mejores, es que seguro que hubo alguien que dijo es que esto no es lo que quiere el cliente, el cliente lo que está haciendo y lo está usando y fíjate los números, manda SMS, es una fuente de ingresos, no hay que hacer un chat gratis, ¿no? Así que ahí tenemos tenemos uno de los primeros barreras que siempre están y no quieren asignar recursos a tecnologías disruptivas hasta que las clientes lo quieran y cuando lo quieren los clientes ya es tarde porque ya lo ha hecho otro antes, ¿no? Eso de inventar el futuro que decía Alan. El segundo, los mercados pequeños no ayudan, ¿no? Cuando yo os he comentado y eso lo he vivido en primera persona, cuando tú hablas con Telefónica pues lo que habíamos desarrollado en segunda marca, en Twenty, era absolutamente insignificante para ellos. Tuvimos la suerte de estar under the radar para tener mucho tiempo para mejorar de manera iterativa ese proyecto. Si llegamos a lanzarlo al estilo gran corporación como un gran proyecto no hubiésemos tenido, vamos, sin ninguna duda, ningún proyecto del mundo va a tener cuatro o cinco años para poder desarrollarlo al nivel que necesita. Eso lo conseguimos, pero porque no tuvimos que ir a pedirlo porque conseguimos ser autofinanciados y de alguna manera salir adelante, ¿no? Pero cuando tú propones un proyecto de este estilo normalmente te dicen ¿pero para qué es? ¿Para resolver un problema de quién? Nada, eso es muy pequeño, eso no nos sirve, vamos a enfocar en lo grande y lo grande normalmente es donde está todo el mundo. Entonces, las pequeñas compañías que son capaces de lanzar proyectos disruptivos siempre empiezan pues como empezó Uber en San Francisco en una ciudad resolviendo un problema que luego puede escalar. Pero claro, si tú vas a alguien y pretendas un proyecto para resolver un problema de movilidad en una ciudad pues normalmente las grandes compañías de movilidad no lo van a aprobar. ¿Vale? La tercera es una... que los mercados que no existen no pueden ser analizados. Es muy bonita porque me ha pasado muchas veces con gente de departamentos de control financieros que cuando empiezas a analizar una posible oportunidad te pregunta dame los datos quiero hacer que quiero hacer el benchmark y claro, a veces si la competencia no lo está haciendo por eso esto es innovador ¿no? Y lo contrario ¿no? Oye, que es que no tenemos datos que puedan sostener esto más allá de las hipótesis que estamos planteando porque es que este mercado no existe. Es un blue ocean ¿no? Pues eso también lo cuenta en el libro y es muy acertado porque suelen ser... Estas razones como pongo ahí arriba es porque las grandes organizaciones están diseñadas para matar este tipo de proyectos y lo hacen porque son muy buenas ejecutando su día a día y por eso son los grandes líderes tradicionales pero luego se enfrentan a este tipo de líderes siendo líder no es capaz de reaccionar a la velocidad que un challenger ¿no? Y la cuarta yo creo también es muy conocida por todos si os recordáis los que primero utilizarais Spotify no funcionaba nada bien a mí me volvía loco o sea la calidad era muy mala de su sentido porque la compresión no era óptima claro como las conectividades tampoco eran las buenas de alguna manera no tenías una experiencia idónea se te cortaba la mitad de la canción el catálogo era inexistente te ponías a buscar y la mitad de las canciones no estaban o sea una experiencia muy mala el MVP funcionaba ¿por qué? porque es un proyecto de iterar con los años que consigue en un momento dado consigue mejorar al estándar que en ese momento pues era bajarse música por Napster o por piratería o comprar música en formato físico de repente llega un día que dices no es mucho más cómodo mucho más conveniente y la tecnología de repente llega hasta bien pero ¿cómo empiezan? normalmente empiezan con tecnologías que compongo ahí ¿no? underperforming y eso la gente no lo entiende las grandes cosas yo cuando he lanzado proyectos de voz sobre IP por ejemplo nuestro operador la gente me decía telefónica no puede lanzar un producto que no funciona al 100% y yo decía Google cualquier compañía lanzan cosas que no funcionan al 100% hasta que las mejoran y las optimizan y si no lo hacemos en la vida vamos a lanzar nada ¿no? eso nos ha costado mucho y hemos cambiado muchas cosas dentro de Telefónica para poder hacer este tipo de cosas pero bueno son cuatro de las razones por las que habitualmente estos proyectos pues caen ¿no? y yo creo que para poder avanzar en este tipo de dinámicas es muy importante implementar no tener solo muy claro que es lo que queremos hacer que por nuestro caso particular y específico nosotros teníamos claro que queríamos disruptar el sector de las telecomunicaciones hacer un operador perfecto digital con una experiencia que luego pudiésemos escalar y de alguna manera teníamos muy claro que no es estar pensando en PowerPoint sino sobre todo ejecutar ¿no? y yo tengo este cartel en mi oficina desde hace muchos años desde hace más de 20 años que me encanta porque es eso es hacer cosas ¿no? uno de mis jefes siempre me decía Sebas, la estrategia muy bien cinco minutos al día el resto del día ejecutar porque si no no vais a no vais a avanzar ¿no? y así hacemos ¿no? yo siempre cuento en clase esta gráfica recordaréis alguno de la bicicleta ¿no? para mí la estrategia y la ejecución se resumen en una bicicleta ¿no? la estrategia es el manillar de alguna manera te ayuda a poner un poco el foco donde quieres llegar si te equivocas no puedes ir moviendo el manillar hasta dar con la dirección pero si no das pedales no llegas nunca ¿no? y eso Rodrigo lo sabe mejor que yo hay que dar pedales y si te has equivocado pero estás dando pedales puedes rectificar y moverte ahora si estás todo el día moviendo el manillar pero no ejecutas y no implementas no llegas a ningún lado ¿no? luego la estrategia tiene también cosas muy divertidas cuando hablas de cultura ¿no? me encanta este artículo también os lo recomiendo que habla que la cultura al final te puede devorar cualquier buena idea una buena idea y una buena estrategia tú la intentas implementar en un equipo que no está motivado y que básicamente no está por la labor de pedalear y has perdido todo entonces nosotros siempre yo particularmente le he dedicado mucho tiempo al tema de cultura en las organizaciones porque es la base para conseguir sobre todo nuestros cambios tan drásticos ¿no? una compañía que lleva haciendo lo mismo 15 años pues tiene unas formas de hacer tiene unos procesos tiene eso compañías que tienen que disfrutar que tienen que cambiar de manera agresiva yo creo que nuestro caso es extraordinariamente bestia ¿no? pero de alguna manera nos sirve para darnos cuenta cuando cada 2-3 años he cambiado el rumbo y les hemos puesto a todo el equipo a cambiar de OKRs ¿no? de cuáles son realmente los objetivos te das cuenta de lo importante que es que todos tengan una cultura de confianza en la que tú puedas ser capaz de apalancar esa ejecución si no estás perdido ¿no? y de alguna manera pues yo siempre he buscado eso ¿no? tener gente muy 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 comprometida que trabaja al extremo como he tenido la suerte de tener los equipos que hemos tenido han respondido siempre al 100% en muchas de estas cosas lo preguntaré siempre me sale la misma pregunta hay mucha gente que obviamente pues se cae del barco y eso es es natural y normal pasa fundamentalmente porque hay gente que no compra esa visión y lo importante es que esa gente de alguna manera bueno pues de paso a los que sí que creen que eso es lo que hay que hacer ¿no? y no hay otra forma ¿no? hay mucha gente muy buena sigo teniendo muy buena relación de lo que llamamos la 20 mafia los ex que han ido saliendo de 20 súper buenos profesionales increíbles en el mundo digital están ahora Facebook en Google en Twitter están en las mejores compañías hay una pareja que está en Spotify en Estocolmo o sea están en todo el mundo y muchos querían seguir trabajando en el ámbito social querían seguir trabajando en la comunicación social en las redes sociales en empresas más más vinculadas al advertising y a la audiencia y no le llamaba la atención trabajar en una operadora y evidentemente pues muchos dejaron la compañía ¿no? yo prefiero tener a la gente que realmente está comprometida que a gente que de alguna manera solo está pues bueno yendo a trabajar ¿no? entonces eso yo creo es muy importante identificarlo ¿no? nosotros tenemos unos valores muy marcados una cultura muy pronunciada seguimos teniendo básicamente voy cambiando esta slide bastante ahora fijaros que la redacción que he dejado es we still have almost the same startup porque obviamente con el tiempo y sobre todo en esta parte que estamos migrando ¿no? de la pura startup con mucha autonomía a ser parte de una gran compañía como Telefónico pues obviamente muchas cosas se resienten ¿no? no lo voy a ocultar no todo es color de rosas pero en esencia estos son los valores porque los vivimos todos no porque están en un póster ¿no? el ejercicio que hicimos por cierto no fue escribirlos en un póster ponerlo y esto es lo que somos ¿no? sino al revés salió la idea de un ingeniero dijo oye Sebas no hemos no hemos escrito nunca qué significa ser 20 y que y que cómo explicamos a los nuevos joiners cómo cómo se trabaja aquí y al final lo hicimos pues al revés ¿no? dije bueno vamos a escribir cada uno una frase y esas frases que tenemos ahí pues son las que vivimos todos ¿no? cuando tú tienes esa escultura pues puedes ejecutar ¿no? a la velocidad que necesitas ¿no? algunos tips de cómo lo hacemos aquí ¿vale? nosotros le dedicamos mucho tiempo a comunicar la visión ¿vale? voy a entrar luego un poquitín más adelante si nos queda tiempo en esa comunicación de la visión y sobre todo el contexto les marcamos lo que llamamos los OKRs los Objectives and Key Results que es básicamente la base ¿no? yo me centro en esas dos primeras partes de la de la pirámide y luego los equipos los bajan a OKRs tácticos y al Roadmap ya y a los Sprints concretos ¿no? pero bueno yo creo que de alguna manera con una cultura adecuada si eres capaz de explicar muy bien qué es lo que necesitas en vez de decirle a la gente qué quieres que hagan ¿eh? es el por qué estamos aquí qué queremos conseguir en vez de hace esta tarea ¿no? obviar y evitar el micromanagement hacerles partícipes y por eso el contexto es tan importante de esa visión y el por qué de esa visión si encima han participado en crear la visión el commitment es infinitamente más grande ¿no? tenemos equipos muy pequeños esto ya bueno vosotros lo conocéis bien pero por si alguien de la audiencia pues no lo tiene yo creo que no hay nada mejor que un equipo con una mía equipo muy pequeño que es responsable en to end de alguna manera de una parte de ese desarrollo de producto esto es trasladable no solo a tecnología obviamente sino también a otras áreas y trabajar en Agile pues es así el concepto MVP que tampoco me canso lo pongo solo para que no se me olvidase mencionar es decir cualquier proyecto no empezar e intentar hacerlo a lo grande desde el principio sino hacerlo muy poquito a poco pero eso sí que tenga de alguna manera todo lo que tiene que tener para ser un producto mínimo ¿no? Transparencia que es otra de las cosas que yo creo que cuando estás navegando aguas turbulentas como es un pivot necesitas ser súper transparente si no el pasillo empieza a ser el sitio en donde todos opinan y no tienes esa discusión en donde tienes que tenerlo transparencia nosotros hacemos que todas las personas de la compañía saben exactamente en qué están trabajando las otras trescientas y pico personas de de Twenty ¿no? ¿por qué? porque así no hay agendas secretas no hay capacidad de eso hacemos un all hands con todo el mundo pero tienen todo compartido en digital todos los documentos de goals del quarter lo tiene toda la compañía y eso ayuda a que la comunicación sea muchísimo más fluida entre equipos porque al final tienen dependencias todos unos con otros eso para nosotros es súper importante ¿no? Celebrar ¿no? hay uno de nuestros valores que es que es después de trabajar duro también celebrar ¿no? y celebrar pequeñas victorias ¿no? cada vez que alguien con un equipo terminaba esto salió también de ellos tachan en la pizarra el objetivo como conseguido y antes lo celebraba el equipo y ahora lo celebramos toda la compañía gana uno y nos bajamos todos a tomar una cerveza y es una manera de dar una continuidad también a algo muy importante que es ese sentimiento de trabajar juntos ¿no? y voy a terminar ya con tres lecciones de todo y paso a las preguntas que bueno como decía al principio muy humildemente me llevo de estos años llevando a la compañía pues en etapas muy diferentes pero muy complicadas ¿no? la primera foco de hecho todos los de la compañía me conocen pues soy un obseso del foco ¿no? cuando voy y oigo en una reunión tal muchos anticipan focus focus tanto así que en Slack han hecho un emoticono que es el for focus y cuando alguien dice algo que parece que nos vamos a desviar un poco todo el mundo empieza a poner el for focus ¿no? o sea focus y hacer las cosas que realmente mueven y centrarnos en muy poquitas cosas cuando un equipo me trae más de 3-4 objetivos para un quarter sabemos que no lo van a hacer y lo malo es que se van a desviar y se van a despistar haciendo cosas que no hacen falta súper importante segundo lección buscar un buen equilibrio entre lo que es el challenge y el support como CEO y yo diría como manager como cualquier responsable ¿no? ¿por qué? porque si eres demasiado supportive y estás todo el día dando palmaditas pues al final el equipo no se tensiona si estás todo el día tensionando demasiado pues el equipo tampoco se desarrolla y no siente apoyo ¿no? por eso también ese balance bueno de work hard party hard de intentar también celebrar y para eso nosotros hacemos mucho énfasis también en todo lo que tiene que ver con el feedback a los equipos tenemos weeklies y hacemos mucha comunicación ¿vale? veis que para poder navegar en estas aguas de pivots de este estilo pues hay que comunicar estar todo el rato hablando escuchar mucho ¿vale? normalmente en estas cosas el CEO el principal ejecutivo tiende a definir la estrategia y decir ya os lo he dicho está claro pero la gente no lo entiende porque eso digas lo entiende cuando lo hace suyo y en el debate conjunto hay esa discusión y esa intercambio ¿no? de opiniones ¿no? feedback y mucho de escuchar y yo me reconozco abiertamente lo sabe todo el equipo como una de las peores personas que escucha ¿no? pero hay que esforzarse a eso y luego muy importante esto los anglosajanes yo lo aprendí mucho de los anglosajones lo hacen fenomenal y nosotros lo hacemos muy mal en general nos da como cosa incluso ¿no? y es dedicarle tiempo a comunicar esa visión o a tirar de storytelling y de tácticas y de herramientas que son muy utilizadas y que nosotros pues ahora ya está esto es así y ya está ¿no? entonces para establecer una comunicación de 5 minutos hay que dedicarle muchísimas horas muchísimas horas y hay que darle muchas vueltas para ver cómo consigues hacer un pitch que realmente sea potente ¿no? igual que cuando tienes que vender una compañía o estás hablando de un mundo de startup son capaces de dedicarle ese tiempo para poder hacer ese pitch yo lo digo incluso en el día a día de una compañía aunque tu proyecto sea microscópico tienes que ser capaz de explicar muy bien qué es lo que tienes que hacer y para eso yo creo que es otro de los de los de los temas aquí recomiendo un libro muy bueno de Simon Sinek que lo conoceréis que es el utilizar el porqué ¿no? empezar con el porqué hacemos las cosas el purpose el propósito que tenemos ¿no? y en nuestro caso no era vender sims era cambiar una relación que hasta ahora pues era muy tradicional con cauces muy basados en una interacción muy muy alejada de lo que es nuestro día a día y por eso nuestro guay no ha cambiado en todos estos años si os dais cuenta y eso es lo que me ha hecho muy fácil poder ir virando ¿no? a la nave ¿no? ir que el barco vaya cambiando en estas etapas a pesar de haber sido muy rápido ¿no? porque el guay está siempre ahí y es donde nos agarramos ahí es donde hemos peleado más ¿vale? y luego una última un extra bonus antes de las preguntas que es matar a los hypos ¿no? el concepto de hypo que a lo mejor vosotros no tenéis en vuestra organización a nadie así pero que suele ser el que toma las decisiones por intuición porque es que lo sabe todo y normalmente suele correlar bastante bien con la persona que más cobra que suele ser el CEO y suele tener la razón siempre ¿no? entonces va la gente y yo esto me lo tengo también puesta en mi en mi sitio ahí en la en la pradera porque de alguna manera me me ayuda a entender que si hay un test si hay datos y tomamos la información como hay que hacerlo pues tienes menos posibilidad de equivocarte sin embargo seguimos peleando en nuestro día a día con mucha gente que toma las decisiones porque porque creen que es así ¿no? entonces esa también me la apunta ahí de bonus y ya es todo yo creo que a vuestra disposición me he pasado a lo mejor tres minutos pero perfecto Sebas es fenomenal en tiempos así que genial muy bien oye si quieres Sebas canalizo alguna de las preguntas ¿no? que muchísimas gracias a todos por estar ahí por manteneros tengo rápidamente alguna pregunta Alejandro Martín Cobos ¿no? dice bueno a ver si puedes a ver si puedes responderla o hasta dónde puedes responderla ¿cómo se vende a tu comité el reinvertir todo el beneficio en innovación tras haber invertido tanto en la compra de Twenty? no sé si a lo mejor un poco de historia tuya hasta donde nos puedas contar sí bueno lo voy a hacer más en genérico pero lo trasladáis porque pero sí yo creo que tiene mucho que ver con la motivación para por ejemplo pues en ese caso para esta compra ¿no? nosotros teníamos claro y yo creo que es muy importante qué se espera de la compañía yo creo que si se esperase pues que diésemos 30 millones de euros al año pues obviamente pues puedes hacer un cashback bastante rápido de lo que ha sido la compra pero no es lo que se espera de ti lo que se espera de ti es algo mucho más grande ¿no? uno de nuestros valores es el go big o go home y es esa ambición ese crecimiento exponencial cuando tú lo tienes claro y lo planteas yo creo que ellos son capaces de identificar que hay un big picture más fuerte más allá de lo que es el 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 corto plazo ¿no? entonces yo creo que bueno quizás en lo que hemos tenido mucha suerte o lo hemos hecho con una habilidad y yo creo que es una mezcla de las dos sinceramente es en explicar una visión que era mucho más potente que el resultado acorto de rentabilizar una compra de una red social el valor más fuerte que ha conseguido Telefónica de esa adquisición de esa operación de Manay en mi opinión ha sido el talento y sobre todo el que ahora el desarrollo de este operador digital que hicimos en pequeñito lo estamos extendiendo y escalando a toda su operativa ¿no? yo creo que ha sido de hecho fíjate Javier también al inicio hacía referencias además yo conocí de primera mano ese proyecto el famoso de qué la red social que montó intentó montar Telefónica ¿no? digamos que fue un poco el germen ¿no? de intentar meterse en el público joven hacia las redes sociales ¿no? y fue quizás la origen de la compra de Twenty ¿no? luego Víctor Martínez Monge Fiorella Coelho Lave también comentaban un poco el tema de la cultura la cultura en el foco dando la importancia que tiene y sobre todo si desde arriba hay un compromiso ¿no? alrededor de la cultura de la innovación y la propia organización vinculada sobre 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 esta cultura de innovación ¿no? Mateo ya pregunta un poco más ¿no? ¿Hubo resistencias internas en Telefónica cuando Twenty pasa de ser una second brand sin competir con equipos digitales de la matriz a ser el equipo encargado de la experiencia digital de la matriz? Vale bueno esto como todo en la vida es muy complejo porque aunque nosotros tenemos la responsabilidad a nivel global siguen existiendo equipos en cada uno de los países que llevan la responsabilidad de desarrollo digital de hecho bueno en la casa de NISD tenemos justo los dos yo estoy en la parte global Dani Fernández que también le conocéis muchos Dani extraordinario está en la parte de Telefónica España en el área también de canal digital entonces lo que en este tipo de compañías tienes que estar gestionando siempre pues son pues también mucho equilibrio y muy buena relación entre global local para poder desarrollar de este tipo de proyectos ¿no? Yo tengo ahí dos anécdotas rápidas una la gente no daba un duro por nuestro proyecto precisamente por eso porque por un lado todo el talento que tenemos y toda la capacidad de desarrollo en general el problema es que choca mucho con la cultura tradicional de Telefónica que me imagino que la pregunta iba por ahí pero a la vez yo creo que teníamos también el hándicap de que no conocíamos la forma de trabajar y tendemos también a simplificar muchas cosas que cuando te metes dices ah bueno ahora entiendo por qué una compañía de Telefónica le cuesta tanto hacer estas cosas ¿no? Entonces bueno hemos tenido que juntar los dos mundos y hemos conseguido trabajar muy bien ¿no? Entonces yo creo que sí en general ha ido muy bien al principio había cierta confusión pero como digo yo siempre las cosas se consiguen haciendo entonces en cuanto vieron el primer MVP de No Boom en Argentina y lo hicimos en menos de cinco semanas una primera prueba de concepto la verdad que quedaron como pero pero como que ya si estamos acostumbrados porque en estas compañías muchas veces se trabaja también pues con externos con terceros pues a proyectos gigantes que solo en la contratación pasa tanto tiempo que no entonces cuando vieron resultados inmediatos es cuando también fue muy fácil empezar a trabajar juntos ¿no? Qué bueno o sea yo te lanzo también un par de ellas ¿no? y has comentado también obviamente el libro ¿no? el de Exponential Organization ¿cuál es tu valoración? y si quieres te tiro un poco el el anzuelo porque muchas veces hablamos de no es que mi organización no hace esto es que mi organización debería ser lo otro y yo muchas veces reto y lo sabéis algunos ¿no? a antiguos alumnos o alumnos ¿no? que a veces pensamos en que mi organización tiene que ser exponencial cuando mi mindset es lineal es decir que que a veces el propio colaborador el propio ejecutivo el propio empleado se limita en su capacidad de aprender de desarrollar de hacer las cosas de otra forma ¿no? y tú hablabas un poco ¿no? las dinámicas de equipo de cultura cómo seleccionas a la gente cómo alineas eso ¿no? cómo consigues que una organización sea exponencial intentando cambiar el mindset ya no solo dentro de tu ente sino también en tu círculo de influencia en telefónica para que también sea exponencial y no sea lineal sí pues yo creo que es muy buena pregunta Rodrigo yo creo que al final ahí el kit es que realmente los valores los vivamos y eso tienes que vivirlo todos los días ¿no? y todos los de tu círculo como decías ¿no? particularmente con tu equipo es más fácil si te ven a hacerlo a ti y también porque lo hemos conseguido o sea es un mimetismo pues bueno que al final consigue arrastrar ¿no? entonces tenemos todos ahí inyectado que somos cada uno responsable hasta el final de todo lo que hacemos pero sobre todo que queremos que queremos hacer algo grande ¿no? entonces ahí no tanto en la segunda parte es donde realmente hay más resistencia ¿no? pero bueno ahí yo creo que la manera que hemos utilizado como bien decías es influenciar y en mi caso particular yo convencí a cuatro personas no hace falta convencer a toda la telefónica en general en las organizaciones incluso macroorganizaciones muy complejas yo creo que hay que identificar que stakeholders de tu mapa son los que pueden mover realmente este tipo de cosas emocionar pues igual que si fuese cualquier otro tipo de proyecto y yo creo que ahí es donde tú les pones el dibujo de cómo lo ves ¿no? yo tanto internamente con el equipo cuando definimos Nobu les vendí y me vendí la idea del hockey stick que no lo habíamos conseguido desde que se empezó la red social ese crecimiento exponencial y hice lo mismo con esas cuatro o cinco personas que tuve que convencer ¿no? del top management de Telefónica una de ellas obviamente era José María y les convencí les convencí perdón utilizando ese argumento es decir esta compañía se merece este tipo de solución y nosotros podemos hacerla déjanos intentarlo y la verdad es que la approach fue también muy humilde en decir oye estas cosas crecimiento exponencial tampoco es de un día para otro sucede de un día para otro pero lleva muchos años de trabajo yo apalanqué mucho de lo que habíamos desarrollado durante todos esos años para devolvérselo ¿no? de alguna manera a la compañía que bueno yo creo además a veces nos quejamos mucho de las compañías españolas que obviamente tienen muchas cosas que mejorar pero situaciones como la tuya dentro de Telefónica el otro día comentábamos también con Pedro Díaz Juste con Sabia dentro de MAFRE también son iniciativas que se están desarrollando de una forma tremendamente interesante y con un valor muy 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 contrastado ¿no? te hago una última apreciación también ¿no? y bueno pues tú y yo somos ingenieros y somos a lo mejor un poquito cuadriculados y demás pero hablábamos siempre un poco de la importancia que es tener un CEO un líder de equipo social ¿no? y tú lo eres ¿no? o sea tus participaciones aparte del tema de la música en Instagram o sea siempre estás contestando a través de redes sociales de hecho lo avisas además en clase oye yo os contesto por la mayoría de las redes sociales mejor que por un mail ¿qué recomendación darías sobre esto? a quien nos escucha ¿no? o sea tiene sentido además justamente ahora ¿no? que hablamos del tema confinados COVID ¿qué tipo de mensaje damos en las redes sociales? like fake news o sea ¿por qué para ti tiene valor ser un CEO o un líder dentro de tu compañía social? Sí bueno yo creo que es que debe ir inherente a todos nosotros cualquier persona que quiera de alguna manera dedicarse y todos los que estamos hoy aquí ¿no? somos ejemplos de responsabilidad en términos de liderar ese cambio digital en nuestra organización en nuestra propia vida yo creo que tienes dos deberes obvios uno leer mucho y documentarte bien documentar al día de qué está viniendo de cómo está viniendo y cómo va a transformar las cosas ¿no? este leer no hay ningún sitio mejor que las redes sociales ¿no? en parte porque no solo es leer es discutir es hablar con unos con otros ¿no? y luego la otra el segundo gran deber aparte de estar informado a la última es ser líder de opinión entonces yo creo que tienes que ser capaz de proyectar mucho de tu de tu know-how e intentar conseguir también pues en ese debate enriquecer ¿no? yo siempre trae y he conseguido mucho más de la red de lo que yo he aportado y eso yo creo que nos pasa a todos y es parte de la riqueza también de de internet y de las redes sociales ¿no? entonces yo creo que sí por supuesto Rodrigo ¡Gracias!